Efectivamente la convocatoria se dio a las 10 de la mañana, pero con cuestiones laborales inmersas a la institución, hubo un retraso de aproximadamente unos 20 minutos, pero algunos ciudadanos han tenido ocupaciones personales y procedieron a retirarse. Más sin embargo, la reunión se dio con total normalidad en el tema netamente de seguridad. La policía nos ha informado que tiene un déficit de aproximadamente 23 efectivos policiales a nivel del distrito. Eso es lo que hoy como mesa de seguridad hemos resuelto, que vamos a oficiar al jefe zonal, que es el coronel Pillarreal, para poder completar estas plazas de efectivos policiales para poder tener mayor seguridad. La policía nos comenta que de los tres patrulleros policiales que tenemos en el Cantón Girón, dos están en mantenimiento. También vamos a oficiar al mismo coronel para que exista la correspondiente agilidad en cuanto al mantenimiento de los vehículos. Con el señor de las Fuerzas Armadas, con el teniente coronel Pozo, hemos acordado también poder planificar operativos. Estos operativos vamos a planificar tanto con Policía Nacional como con Fuerzas Armadas, pero vamos a poder mantener o debemos mantener el respectivo sigilio para que no se comunique a los delincuentes, se podría decir así, de los operativos que se van a desarrollar en el Cantón Girón. Manifestar y agradecer sobre todo a la Policía Nacional con quienes hemos coordinado la recuperación del vehículo que ha sido sustraído, que ha sido robado el fin de semana, el Toyota RAV4, que hemos recuperado en menos de 24 horas. El representante de la Policía Nacional ha mencionado y ha solicitado que se haga una modalidad de censo para saber cuántas personas extranjeras tenemos radicadas en el Cantón Girón. Vamos a coordinar esto con la Policía de Migración, pero asimismo a su vez vamos a coordinar desde la Municipalidad con el Consejo Cantonal, con la Junta Cantonal, para ver en qué situación de vulnerabilidad se encuentran las mujeres, niñas, niños y adolescentes que forman parte de esa familia de migrantes que se encuentran radicados en nuestro Cantón Girón. Pero sobre todo lo que queremos es visualizar los antecedentes que tengan cada uno de los migrantes que se encuentran radicados en nuestro Cantón Girón. Vamos a trabajar por un Cantón seguro y esto en la finalidad o en aras de que no tengamos ningún acto delictivo dentro de nuestro Cantón Girón. Respecto a un ciudadano acostumbrado a amedrentar y que en este fin de semana amenazó con un arma blanca, dijo Yo creo, estima de la ley, que estamos confundiendo el marco legal al cual queremos acogernos. Me parece que estamos queriendo someterle al señor como expendedor de sustancias estupefacientes, mas no se está buscando otra figura legal por el cual poderle sancionar al señor. Vamos a tratar de conversar también inclusive con las personas que se encuentran en el círculo barrial en donde se encuentra el negocio de este señor para poder conversar, dialogar y poderles pedir a las personas que pongan las denuncias correspondientes en fiscalía y en el caso de que exista algún amedrentamiento, alguna falta de respeto a una mujer, también podríamos hacerlo en la Junta Cantonal para poder obtener medidas cautelares y así poder parar esta situación de temor que existe en el barrio junto a la Casa de los Tratados. A toda la ciudadanía del Cantón Girón, recomendarles si es que vemos algún vehículo extraño, nuestros números personales están siempre a disposición, cualquier acto delinquivo denúncienlo por favor porque necesitamos tener o estar claros en los niveles que tenemos en el Cantón Girón de la delincuencia que se está ocasionando o de los actos delinquivos. Hacer un llamado a la ciudadanía para unirnos y para no dejar que la tranquilidad y la paz que siempre ha asignado nuestro Cantón Girón se vea opacada por ciertas situaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!